Publicidades Silvestre ¡Hey Azteca! Digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti A partir de este momento Tú, tú serás testigo y parte importante de esta innovación Y de gran acontecimiento El suelo retumba con su sola presencia El ritmo y el sabor Sonido ¡Hey Azteca! Bienvenidos Damas y caballeros Damas y caballeros Sean todos ustedes ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos damas y caballeros! ¡Bienvenidos damas y caballeros! Semana a semana Semana a semana Seguimos demostrando Que no tenemos competencia con nadie Con el ritmo en las manos Y las mezclas en vivo Un nuevo sonido Llamativo 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 Sonido Rey Azteca ¡Ay güey! ¡Y ya está aquí! El día a día va creando un sonido Que está formando su propio estilo Que está formando su propio estilo La experiencia de la música lo respalda Llamativo Llamativo Sonido Llamativo 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 Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!